Estoy contactando tanto a Capufe como al gobierno federal para que nos den esa oportunidad. Yo te decía, este centro de investigación que tenemos aquí está creciendo porque no tiene caseta y eso sería un crecimiento todavía total hacia el municipio. Entonces estamos ya trabajando en ese proyecto para ver de qué manera el gobierno federal nos ayuda. ¿Pero se pediría que hubiera una reducción en ambas casetas o que se retire por lo menos una? Si no nos ayudan a retirarlas, que haya una reducción en el peaje. Nosotros hemos logrado tener descuento como residentes del municipio, en la cual yo ya estoy trabajando con muchos fraccionamientos y con muchas casas que tienen de fin de semana para que nosotros podamos sacarle su TAC para que puedan tener... Pero los visitantes, la idea es que hay un lugar. La idea es ayudar a los visitantes, te digo, si no las podemos quitar, que nos ayuden a reducir el peaje para todos.